En cuanto al factor estudiantes, la calificación general fue de 4,5, que expresa el cumplimiento en las características y aspectos analizados. Uno de los logros de la Universidad Pedagógica Nacional durante el periodo 2014-2018 fue el desarrollo en las políticas de admisión y educación inclusiva, que posibilitó el ingreso de grupos tradicionalmente excluidos en el acceso a la educación superior, aspecto que le otorgó el reconocimiento a la Universidad Pedagógica por parte del Ministerio de Educación Nacional como universidad inclusiva. Este reconocimiento lo obtiene la Universidad Pedagógica de Colombia. Todas estas acciones posibilitaron que las admisiones inclusivas pasaran de un 3,87% en el 2014 a un 8,40% en el 2018. La deserción pasó del 16,38% en el 2014 al 9,87% en el 2018. Por tanto, la retención se ha incrementado del 83,63% al 90,14%. Al comparar la deserción con la tasa nacional, los datos también son destacados, pues desde el 2015-1 la tasa de la universidad está por debajo de la tasa nacional y en el 2018-2 esta diferencia fue la mayor a favor de la universidad. Igualmente se aprecia un incremento en los procesos de movilidad estudiantil en doble vía. Se pasó de 68 estudiantes en el exterior en el 2014 a 144 en el 2018 y un total de 508 en todo el periodo. Y de 26 estudiantes extranjeros en el 2014 se pasó a 94 en el 2018 y un total de 303 en el periodo. La Universidad Pedagógica Nacional ha afianzado además la participación de los estudiantes en los órganos colegiados, en la construcción de políticas, en la normatividad institucional y también ha favorecido el acceso equitativo, transparente y eficiente a los sistemas de estímulos tales como becas, créditos y subsidios, la mayoría de ellos orientados a favorecer la permanencia y graduación de los estudiantes. Entre 2014 y 2018 en total se otorgaron 1.032 estímulos, 144 becas por mérito académico, 345 matrículas de honor y 543 becas en el marco del convenio con la Secretaría de Educación del Distrito. Asimismo se amplió la cobertura de los apoyos socioeconómicos que beneficiaron en promedio a 2.331 estudiantes por año. Es decir, alrededor del 24% de los estudiantes de la universidad han contado con beneficios relacionados con estos programas. Dentro de las acciones previstas en el Plan de Mejoramiento Institucional se destacan la actualización del reglamento estudiantil de pregrado y la formalización del reglamento de posgrado, con la participación de la comunidad académica garantizando su legitimidad y apropiación. También se identificó como oportunidad de mejora la necesidad de consolidar y articular las políticas institucionales en torno al bienestar y la educación inclusiva de los estudiantes, por lo cual se incluirá en el próximo PDI el desarrollo de políticas de inclusión educativa y bienestar estudiantil documentadas y priorizadas. Igualmente se formula el desarrollo de estrategias que potencien la admisión y la movilidad nacional e internacional de los estudiantes de pregrado y posgrado.